Bueno, cambiamos de tema ahora y vamos a ir a la zona de Juan Manuel de Rosas a la altura del 2500. Ahí funciona el club Atalaya, que tiene casi 100 años de vida. Y la verdad que lo que ha ocurrido en la mañana de hoy, a las 11 aproximadamente, conmociona a todos. Estos son marcas de disparos. En la puerta principal que tiene el club, un club de barrio, un club querido, un club en donde no se sabe de problemas, de inconvenientes, dos jóvenes en moto. Bueno, está Evelyn trabajando allí. Tiene más detalles seguramente de lo que ha ocurrido. Porque esta mañana cuando recibíamos los mensajes de nuestro WhatsApp, están todos muy conmovidos con esto. Evelyn, contanos. Bueno, tal como ustedes lo informaban, ¿no? Se ven cuatro balazos claramente, dos en el vidrio, dos en la chapa, uno más aquí que rompió el vidrio. Afortunadamente, Leo, aquí hay mesas en desuso, es lo que decimos trastos. Es una especie de galponcito. Pero mirá, le voy a pedir al camarógrafo que me acompañe. Aquí, al lado, hay un salón. Acá había una profesora muy joven con varios chicos de entre 5 y 6 años. Fijate los pasos, ¿no? Si yo cuento, son dos pasos lo que separan. La vida de la muerte. Esto pasó alrededor de las 11 de la mañana. Hay mucha conmoción entre los vecinos porque, como bien decían ustedes al principio, es un club de barrio, un club centenario, un club hecho por la gente de aquí. Los dirigentes viven por acá, nunca fueron amenazados, no se tienen registros de antecedentes penales de nadie que integre a la comisión. Entonces, no se explican qué pasó. Nosotros, cuando arribábamos con Leonel Ríos, nuestro camarógrafo, al lugar, nos encontrábamos con la mamá de la profesora de los chiquitos en medio de un ataque de angustia. Y esto nos decía. Estaba, sí, estaba una de las profes, que no soy integrante de la comisión directiva, pero no sabemos nada. Solo sabemos que para una moto se bajaron unas personas porque se vino un video y tiraron unos tiros, nada más. ¿Quién estaba adentro, le pregunté? Mi hija, pero que trabaja a la tarde y estaba haciendo unas cosas en el... La verdad que no sé porque acabo de llegar. ¿Es su profesora, su hija? Sí, es guardavidas de la Cruz Roja. Imagino que cuando usted se enteró de la balacera y supo que su hija estaba adentro, se vino a... A ver cómo estaba mi hija y mi hija está bien. A nadie le pasó nada. Es más, no hay actividad, así que no pasó nada. Pero bueno, ella estaba preparando unas cosas y para una moto... Así está Rosario. ¿Cómo está anímicamente? Más allá de que no recibió, gracias a Dios, ningún tipo de... No, ella está bien y no pasó nada. No era un momento que tuviéramos actividad, así que está bien. Pero no tenés idea por qué una moto para en un club de barrio, en un club familiar y tira tiros que puede lastimar a una persona. Y bueno, yo me vine del trabajo para ver cómo estaba ella porque sabía que estaba acá adentro. Llegante y la abrazaste. Obviamente. Pero bueno, Rosario está así. Así estamos. Hola chicos, buen día a todos. Gracias. El club, primero quiero decirles que es un club de barrio. Acá venimos todos los del barrio, nos conocemos todos. Todos los directivos viven en la zona. Es de barrio. ¿Lo lleva con sorpresa, digamos, los ataques? 11 menos cuarto de la mañana, para una moto de alta cilindrada, me parece por el ruido. Había dos personas, una ella disparó, cuatro tiros yo escuché, pero no sé si son cuatro o cinco, contra la puerta vieja de entrada del club, que por suerte... ¿Desde arriba de la moto o se bajó? No, no, desde arriba. No había... Acá atrás de esta puerta hay sillas, trastos, digamos, cosas que el club usa a veces. Y al lado, en el bufé, que ahora no funciona como bufé, sino que es un salón de usos múltiples, había un grupo de niños, porque el club organizó una actividad extraescolar de iniciación deportiva, para darle una mano al barrio y para recaudar algo de dinero. Bueno, recién escuchaba a esa señora que te decía la mamá, de la profesora Ciesta Rosario. Parece que algo que nos está ocurriendo, que no debería, nos acostumbramos a vivir de esta forma, cuando no debería pasar este tipo de situaciones, Ebe. Leo, mirá, haciendo un reconto de lo que fue nuestra cobertura en la mañana, esta es la tercera balacera que cubrimos. Claro, claro, claro. Lo que sorprende en este caso es el lugar, porque lamentablemente en la periferia de la ciudad, los vecinos dicen, escuchamos tiros todas las semanas, ¿no? Van como naturalizando esto de tener que esconderse ante las balaceras. Este es un lugar, Juan Manuel de Rosas, del 2500, casi 27, en un club muy tranquilo, donde nunca había pasado. Y por eso, la conmoción y el temor. Y sobre todo, porque en este lugar había criaturas, había una profesora, digo, los que balearon, no se equivocaron, porque vos de casa te podés equivocar, pero cuando querés balear un club, está claro, digamos, es más, se bajaron, miraron, se subieron, se fueron, hacia 27 de febrero doblaron por Alem, y allí se perdió el rastro. ¿Qué es lo único positivo? Que hay cámaras de seguridad en el club, a la cual nosotros no tenemos acceso, porque fueron incautadas por la policía, y de algunos vecinos, que también tienen cámaras, y esto permitiría identificar por lo menos el vehículo, porque los dos delincuentes, los dos violentos, tenían los cascos puestos, no se puede identificar su rostro. Pero al menos, la moto podría dar algún tipo de indicio respecto a quiénes son y qué querían decir. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Sí, Clarita, esas cámaras que están incluso hasta enrejadas, ¿no? Qué bueno que pueden haber tomado algo, pero llama la atención una vez más. Fue bien direccional, ¿eh? Querían hacer daño en el club, no se sabe si es un mensaje intimidatorio, qué señal quisieron dar, pero fueron clarísimos y así lo hicieron. Bueno, en la zona del macro centro, podríamos decir, porque es la prioridad del 2015. Además, todos deben coincidir, ¿eh? Donde estás, que no hay problemas con nadie. Yo hace algunos minutos nada más charlaba con gente que está cercana al club, y decía, no hay problemas de barra, no tenemos problemas con otros clubes, no hay internas dentro de los chicos. Club totalmente pacífico, sin problema. Querido, además. Exactamente, además no hay competencia. Y cuando hay competencia y la cosa se puso un poco brava, a lo máximo se tiraron con huevos. Las piedras, claro. Esto de las balaceras, los tiros, jamás, no, ni siquiera piedra, digamos. Es un club tranquilo, es un club pacífico. Los dirigentes actuales, los que integran la comisión, son 10. Algunos son hijos de los viejos dirigentes. Es un club que tiene historia familiar, con lo cual nadie entiende. Si se quiso dar un mensaje a las autoridades diciendo, miren que podemos balear un club, como en algún momento balearon una vinería por Calleroño, o si en realidad hay algo contra la institución. Nadie quiso hablar de la comisión directiva, ni la presidenta, ni el resto, porque dicen que no tienen nada para decir, ¿no? Están primero azorados, conmocionados, y se preguntan cómo siguen, porque mañana tiene que venir de vuelta Sol, la profesora, con otros chicos, a dar clases. Y no sabe si va a estar a dos pasos de la muerte. Digo, es así de grave lo que está pasando. Seguro. Bueno, gracias, Ebe, por toda la información. Gracias.